Estado de los estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados I've got you under my skin I've got you ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, buenos días compañeros Muy buenos días, mejor de lo que merezco ¿Qué desayunaste? ¿Qué desayuné? Sí, porque ya se te ve que llegaste desayunado Así que hoy creo que no nos va a tocar Hugo Trejo Con la barriga asustada Sí ¿Te comiste un león? Sí Bueno pues Imagínate que si yo tuviera eso te habría pasado una noche feliz ¿Verdad? Es como de ocho meses de embarazo Imagínate Dos bloques, dos tabiques de cochinita trae en el estómago Más o menos Pero lo interesante de Jorge hoy que vamos a abordar un tema relacionado con la educación Es que dicen que Jorge recibió una magnífica educación sexual ¿Sabías, Obando? No, a ver ¿No? Sí, siempre que hace el amor dice gracias El amor cortés El amor galante ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, Lilia, muchas gracias por la invitación Al contrario, qué bien que estás aquí en esta época en la que vemos tantos maleducados ¿No es cierto, Julio? Sí, como no, así es, hay que aprender un poquito de la educación ¿Qué tal? Y dar las gracias Y dar las gracias Por lo menos dar eso ¿No? Sí ¿Tú crees que Jorge paga? No ¿Has pagado alguna vez, Jorge González? Siempre pago Soy buen pagador No, hombre, no Pero tú sabes por qué te estoy preguntando ¿Sí? Sí ¿Has pagado o no? Eh, oye, este, omito la respuesta ¿Por qué? Digo, para no entrar en ¿Tú pagas o das las gracias? Agradezco Necesito dar las gracias No, a ti no te pregunto Ya estudiaste la respuesta Sí, se le ve la cara Yo si vale la pena Si le entro con algo ¿Verdad que si vas a contestar? A estas alturas del partido Dice, la galanura la traes en la cartera Y a la hora de tu partido Tú que eres más joven Yo todavía soy muy agradecido O como tú dices Te pones la American Express en la frente Sí, ¿verdad? Con esa, esa sí No hay manera de que te digan No Con la negra menos No, con esa Va cualquiera Hasta yo creo ¿Ya la conoces? Sí, no tienes negra, Hugo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ese sí estuvo muy fuerte Luego te enojas y dices Que en qué cantina me crié No, qué horror Jorge González Me hiciste hasta sudar Qué barbaridad Y no poderte responder Creo que fue lo peor que me ha pasado Pero pasemos a este asunto que es serio Fíjense que ahora en la comparecencia del señor Aurelio Nuño Que bueno, indiscutiblemente es un personaje muy cercano al presidente Obviamente lo dan por presidenciable Y me parece que el mejor punto que pudo tener en esta comparecencia fue salvar al mexiquense Emilio Chuaifet Porque le hubiese ido como en feria ¿No les parece? Sí, porque él De hecho, la parte esta de la glosa del informe que corresponde a la educación es la gestión de Emilio Chuaifet Sí, todo lo tiras para atrás No, yo tengo que un mes ahí en el cargo Ahora, me parece que el hecho de que no se hubiese hecho este señalamiento y que se hablara de las políticas del gobierno federal Bueno, nos hablan de lo que siempre hemos dicho ¿Qué tanto importa el nombre cuando ya se tiene un esquema de qué es lo que se debe hacer? Y ponen al que sea, ¿no? Y creo que en este caso lo de Aurelio fue eso O sea, ya hay un esquema, hay una ruta a seguir con relación con la reforma educativa Con los planes que se tienen en el orden económico Y bueno, pues ya sea él o sea Juan Pirulero Pues iban a hacer lo mismo, ¿no? Claro O van a hacer lo mismo Hay algo que a mí me inquieta Y yo creo que cada uno de ustedes tendrá una inquietud A ver si nos las puedes aclarar Más bien es al terreno de la educación a nivel nacional Más que ubicarnos en Quintana Roo Señalaron que habrá una participación que le van a recortar a los estados Que alcanza hasta el 25% Para formar un fondo para infraestructura escolar Para las escuelas de tiempo completo Y bueno, los diputados hablaron de si esta ya era también No solamente una forma de recortarles Sino de obligarlos a otro tipo de endeudamiento A una posición en la que no solamente van a ver ustedes recortado esto Sino generado deuda Y además sin control ¿Qué? Ya sabes cómo va a estar esta quita ¿Qué tanto va a perjudicar? Los bonos de infraestructura, ¿no? Que se llaman Se llaman certificados de infraestructura educativa Y a mí me queda muy claro el esquema Lo conozco, lo he visto en otras ocasiones No es algo nuevo que se haya hecho en México Es novedoso en la educación Pero primero quisiera Empezaste comentando la función actual Del secretario Aurelio Nuño Respecto al anterior secretario Emilio Shafet Yo creo que si puede cambiar algo Puede cambiar la forma La forma de acercarse a los maestros Puede también cambiar la forma de comunicarse a los maestros Puede también cambiar la forma de Recibir los problemas Y la forma en que plantea su solución Aunque de fondo La educación es muy clarito lo que se tiene que hacer No solamente la reforma educativa Porque eso básicamente Se va hacia la idoneidad de los maestros Sino también tenemos que trabajar mucho En la infraestructura educativa Que es parte de este programa Tenemos que trabajar en la organización de la escuela Y sobre todo En los planes y programas de estudio Que esa es la gran deuda Que hasta este momento se tiene Porque no se ha logrado avanzar A la velocidad que se ha planteado Y creo que es donde El actor secretario se va a centrar Para poder sumar A los que debe sumar Que son básicamente a los maestros Para poder construir un modelo educativo Que sea adecuado también Y en contraparte a los Otros tres factores que dije Que es lo de maestros idóneos Lo que es la infraestructura Y lo que es la organización escolar como tal Y el tema de infraestructura Lo que está haciendo el gobierno federal Es traer a valor presente Los recursos de un fondo que recibimos Que se llama el fondo de aportaciones múltiples Que tiene dos componentes Uno de asistencia social Y otro de infraestructura educativa La parte de asistencia social no se toca Que da igual Y la parte de infraestructura educativa Va a servir Para que Se pueda Garantizar Un pago De recursos que van a venir A valor presente De 25 años Para acá Que más o menos A Quintana Roo Le debe llegar En los próximos Cuatro años Incluido este 2015, 2016, 2017 y 2018 Mil 500 millones de pesos Que van a servir Para mejorar Aproximadamente 850 escuelas Planteles En todo En todo Quintana Roo Y cómo Se va a ir aplicando Eso se aplica A través Cómo se Se paga a través De un fideicomiso privado En el cual Todos los estados Vamos a pasar Hasta un 25% De lo que nos toca Cada año de FAM A Quintana Roo Le tocan 200 Casi 300 millones De pesos De FAM Para infraestructura Un 25% Pasa Y luego No lo regresan Solamente Es para poder Mostrarle A los que compran Los bonos Que decía Hugo Que existe La El dinero suficiente Se toma Lo que se tiene que tomar Pero a Quintana Roo Tendrá una afectación Entre comillas Porque Yo creo que Esa afectación Se va a ir reduciendo Entre un 10 Y un 15% Anual De ese ingreso Total que recibe Por el fondo De aportaciones múltiples En su componente Infraestructural A ver Lo que se entendió ahí Es que en efecto Ustedes van a hacer Una aportación Se genere este fondo Tú dices A nosotros nos regresan Aportaste Si son 300 millones Aportaste que 60 30 anual 75 30 45 anual Durante un tiempo De acuerdo a la cantidad Y te van a regresar 1500 Me dan 1500 En 4 años De cualquier manera Es muchísimo más De lo que estás aportando Aparentemente Porque lo que se entendió ahí Es que te lo voy a quitar Pero las obras Que se necesitan Las voy a hacer yo No No te las voy a dar Para que seas tú De nuevo El que las haga No, de hecho Creo que el 19 de octubre Se debe ya firmar Un convenio Entre la federación Y los estados En la cual está muy clarito El tema Cómo va Lo que expliqué En la cuestión financiera Y también la cuestión operativa Cómo va a llegar El dinero a los estados Y cómo se va a aplicar De la misma manera En que se aplica El FAM Entra el estado Y el estado A través del IFE Creo que es la instancia ¿Y esa diferencia Entre lo que aportas Y lo que recibes Se toma de otras entidades Que tienen menos No, no Es una fórmula Es una fórmula Cada entidad Recibe La participación correspondiente De acuerdo a su Componente De esa fórmula Entran todos los estados Bueno O esperemos que entren Todos los estados Porque a todos les conviene Porque no implica también Una deuda para los estados Como se comentó No, no implica Solo implica el compromiso De que De los 300 millones de pesos Que te tocan cada año En el caso de Quintana Roo De infraestructura educativa De los tres niveles Educación básica Media, superior y superior Una parte De ese dinero Ya no nos va a llegar 75 millones Porque se va a utilizar Para amortizar Los 1500 millones de pesos Que nos van a dar Por anticipado O sea, es un pago anticipado Prácticamente Nos están anticipando El FAM De varios años Pero es deuda Nos los están trayendo por acá Es deuda, claro que es deuda Pero no es deuda nuestra Claro que es deuda Bueno, es deuda de la federación Según tú Pero te lo están quitando No, porque se maneja otra vez No, porque se maneja otra vez La federación es tuyo Y si con eso se va a pagar Esa deuda Pues eres tú el que estás pagando Es un anticipo O sea, es una deuda Con la federación Tal vez nosotros Es un pago anticipado Que nos hacen Pero no es una deuda pública O sea, se va a bajar A través de un fideicomiso privado Para quitar Pero si es deuda pública Para nosotros no Porque nosotros no le vamos a deber Nosotros no le debemos a terceros O sea, el Estado No le va a deber a terceros Mira, si tú recibes 300 millones De esos 300 millones Vas a darle 75 millones Para el fondo De ahí se va a pagar En cuatro años Y te van a pagar Espérame, en cuatro años Son los mismos 300 millones Nada más que en cuatro años Va a recibir 1.500 O sea, hay una diferencia De 1.200 millones ¿Sí? Esos 1.200 millones Pues tendrá que ser entonces La deuda de la federación A la que se referían los diputados Porque a ti te toca eso Con un número de escuelas Limitado Imagínate las entidades Como Veracruz Como Jalisco Que tienen muchísimas más escuelas Que van a ser aportaciones De esta naturaleza Por eso yo pregunto A ellas que van a aportar Este, por ejemplo No 75 Sino a lo mejor 300 millones Y no les van a regresar Como a Quintana Roo Sino les van a regresar menos O de dónde sale Es lo que yo digo ¿Es magia o es un esquema financiero? Está soportado Si tú lees la ley De coordinación fiscal Hay un artículo Que soporta perfectamente Bien el esquema Y lo lleva Hacia un fideicomiso privado Que le quita El componente de deuda pública Ahora Es un anticipo Al final de cuentas Sí No cuestionamos Espérame No estamos cuestionando La fórmula Hacia Quintana Roo Sino en general Porque da la impresión De que van a tener Que contratar deuda Tienen un presupuesto Que se ve reducido En algunos renglones Y en otros programas Los comprime Esto no te marca El fideicomiso de referencia En ese presupuesto No está Al contrario En el presupuesto Que está presentando Ahorita la Secretaría de Hacienda Hay recortes En materia educativa Importantes Por la fusión de programas Entonces ¿De dónde sale? Una pregunta nada más Si no es deuda ¿Qué gana el que compra un bono entonces? Bueno Recibe un rendimiento Pero ¿Te está prestando? Sí Pero no se lo está prestando Pero no se lo está prestando El gobierno federal Lo está tomando De un fideicomiso privado ¿Y de quién es el Pero el fideicomiso ¿Quién lo integra? La cuestión es El instrumento ¿Puede ser un buen negocio Comprar estos bonos? Sí Sí es Va a llamar la atención A los inversionistas Porque el FAM Es un fondo creciente O sea Cada año Va creciendo Porque forma parte De lo que le llamamos El ramo 33 De los estados Entonces tiene un crecimiento Es de los únicos fondos Que no han disminuido En crisis económicas ¿Y con qué crece? ¿Perdón? ¿Con qué fondos crece? Es un porcentaje De la recaudación participable Por eso pero Sí pero normalmente ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? ¿Quién le aporta A ese fondo? Bueno Del total que se recauda En el país El punto 0814 Una fórmula así media Un factor medio Medio difícil De aprender Es lo que se le aplica Al Al fondo A ese fondo De recaudado De impuestos Y eso es lo que se distribuye Entre todos los estados ¿Y esos impuestos son públicos? Son públicos Son públicos ¿Y por qué se habla De un fideicomiso privado? Bueno Eso te lo tenían que explicar Las gentes que manejan La estructura Porque bueno Es que sí Es una cuestión Muy particular Porque bueno No nosotros instrumentamos El vehículo financiero Y toda la cuestión A lo que yo me refiero Que en términos simples Y ya no se es deuda La opinión de Quintana Roo La opinión de Quintana Roo Es que es Un programa provechoso Para el estado Porque nos permite Recuperar este mismo año Más de 120 escuelas El próximo año Unas 300 El próximo año Otras 200 Y el próximo año Otras 200 O sea en cuatro años Son 1500 millones de pesos Sí porque al final La deuda no es para el estado Es para la federación ¿Cuánto tiempo? Multiplica En cinco años En cinco años Pero tendría que dejar De construir escuelas Tendría que dejar De hacer lo que ahora hacemos Quintana Roo Recibe 300 millones De los cuales 100 se quedan En lo que es Educación superior Y media superior Y 200 millones Se nos quedan Para construir las escuelas De educación básica Con el crecimiento Que tenemos En la matrícula En Quintana Roo Apenas nos da O sea Estamos muy justos Y tenemos que hacer Y es una propuesta Que va a hacer la Secretaría Para poder De alguna manera Regular los crecimientos Poblacionales En ciertas zonas De Playa Carmen Y Cancún Que es lo que nos Nos saca Del esquema De que nos alcance Ese dinero La migración ¿La migración ¿Cómo nos impacta? Porque hay estados Que no tienen Este mismo crecimiento En educación básica De Quintana Roo Yucatán disminuye Por ejemplo Sí Nos impacta En dos cosas Una En la que todos Se fijan Y es que es nota diaria En los periódicos Que es en la construcción De escuelas Oye Que si están rezagadas Que si esto Que si lo otro Que si no da Que si no construyen Escuelas Si hay padres de familia Que están molestos Porque La escuela No tiene el número ¿Que no construye una? Sí Si hay Ahorita les voy a explicar Cuál es el problema De esos estados Y el nuestro también El problema No es la infraestructura La infraestructura De alguna manera La tenemos que construir Lo más complicado Son los maestros Por cada salón Que se abre En Quintana Roo Pues hay que poner Un maestro Y si se abren 175 Nuevos salones En Quintana Roo En este año Pues hay que tener 175 maestros Para cubrir Pero los maestros Llevan Un director Llevan Un intendente Llevan personal administrativo O sea Hay un crecimiento En la nómina Y si son Si son secundarias Son más Este Entonces la nómina No es tanto el problema Porque Afortunadamente El FONE El Fondo Para nómina Y gastos de operación Se llevó Prácticamente Toda la nómina De Quintana Roo Y eso fue una ayuda Tremenda Para las finanzas Del estado De Quintana Roo El tema Son las plazas O sea Cómo podemos Conseguir más plazas Y que la federación Nos reconozca Ese crecimiento Cuando tenemos Una base De maestros Desordenada La reforma educativa El gran beneficio Que yo le he visto Hasta ahora Es que ha llegado A ordenar Y a poner A cada quien En su lugar Y eso nos Ha hecho De que Lugares Donde tenemos Que pagar honorarios Porque no Tenía un maestro Con plaza Aparezca el maestro Con plaza Sin embargo Aún con todo Ese orden Que está originando La reforma educativa Nos están quedando Muchos espacios Que tenemos Que contratar Vía honorarios Estatales Y no le damos Las prestaciones Al maestro Que debe tener Por ley Esa es la parte Más difícil Más compleja Y también Nos Nos Pasa Como le pasa Zacatecas A San Luis A Yucatán De que La movilidad Turbana En Playa del Carmen Aquí en Cancún Es Es intensa Familias que antes Viven en el centro De la ciudad Se pasan a vivir A la zona De Polígono Paraís Y una escuela Que tenemos Montada Para 35 niños Con sus maestros Por salón Con sus maestros Con su director Con sus intendentes De repente Se nos van 15 Y nos quedan solamente 20 aquí Y tenemos que por 15 Abrir una Una aula En otra parte De la ciudad Esa movilidad Urbana Es Es muy compleja Y es difícil De medir Y eso le pasa A otros estados Porque bueno Zacatecas Sigue creciendo La capital San Luis Potosí Sigue creciendo La capital Y tal vez Las ciudades Importantes De este estado Y genera La construcción De nuevas escuelas Y en las poblaciones Muy pequeñas Donde ya se vio La migración Nos pasa aquí En Quintana Roo Que se queda Vivir una familia Dos familias En una comunidad Y está en la aula Está en la aula Está en la aula El maestro Ya emigró Y bueno El CONAF Es el que da El servicio Entonces sí Es una complejidad De movilidad En México Todo el país Muy compleja En algunos estados Como Quintana Roo Un poco más Hoy Hablabas Como parte de esto Una propuesta Que harás A la Secretaría De Educación Para regular El flujo migratorio En Playa del Carmen Y Cancún ¿Cómo se haría esto? No, mira Más que nada Es con los municipios Por ejemplo En Playa del Carmen Con el alcalde Mauricio Góngora Ya logramos De que Por cada desarrollo Habitacional No solamente Nos den el terreno Que normalmente El terreno Que nos daban En años anteriores Era El que tenía La hondanada El que tenía El problema Del relleno Y que era muy costoso Para nosotros Rellenar ese terreno Nivelarlo Para empezar A construir una escuela Tardamos más tiempo En hacer el relleno En la nivelación Que en construir la escuela De que Realmente exista Una Una forma De que el municipio Pida Y a través De los múltiples permisos Que tienen que hacer Las empresas desarrolladoras Que pidan Que nos ayuden Con la construcción O con parte De la construcción De las escuelas Este año Logré Con gestión Directa Con varias Empresas Desarrolladoras Que nos donen Escuelas O que nos donen Aulas Y gracias a eso Logramos Quedar nivelados En el presupuesto Educativo Para la construcción Pero creo que Esto tendría que ser Por la particularidad Que presenta Quintana Roo Y muy especialmente Playa del Carmen Y Cancún Tendría que quedar Si no regulado Si con un acuerdo Municipal En el cual Se pudiera dar Esta situación Porque realmente Es muy complicado Dejamos de hacer Muchas cosas Hacemos escuelas Incompletas Hacemos las aulas Hacemos los baños Y nos hace falta Un módulo de baños Ya no terminamos Los dos módulos O la barda O la dirección Algo tenemos que Sacrificar siempre En una escuela Para que nos dé El presupuesto total Y luego tenemos que ir Un año O dos años atrás Construyendo la dirección Que hace falta Construyendo la barda Que hace falta Construyendo la plaza cívica Nivelando el campo Cuestiones que Que deberían hacerse Una sola vez Y ya no regresar A esa escuela Bueno Solamente para darle Mantenimiento Pues sí Pero creo yo Que en el caso De los fraccionadores Si es obligación Tener algunas áreas De donación Para parques Para jardines Tendría que ser Equipado todo O sea Tú entregas Un fraccionamiento Y lo tienes que entregar Con la escuela Porque Construyen la zona comercial Sin ningún problema Hacen otro tipo De construcciones Y Las utilidades Que reciben Son sensacionales Hay que trabajarlo Porque En la reglamentación Ellos también Tenemos que entender Que los desarrolladores También juegan Una función social Que no puede cubrir El gobierno Que es Construir vivienda Y en esa vivienda Bueno Que tiene una serie De esquemas Para apoyar A las personas Que tienen menos ingresos Bueno También hay que ver Su flujo económico O sea No es que Todos nos hagan todo Pero si una parte Como lo he logrado Realmente lo he logrado Pero ha sido De manera Este Por la relación Que yo traía con ellos En el anterior cargo Es que los conozco Decido Oye Ayúdame a construir una barda Oye Ayúdame a construir una cancha Ayúdame a construir Dos aulas Ayúdame Y normalmente acceden Acceden Pero No debería ser así Debería ser algo más Reglamentado Para que Las escuelas Nazcan completas Y no nazcan Después Oye No nazcan después Lo que nos pasa también Ahora aquí en Paseos del Mar Que es un relacionamiento nuevo Que está siendo muy exitoso La escuela la empezamos a construir En junio Una escuela nueva No la construyes En dos meses En tres meses Y por qué la empezamos a construir En junio Porque el dinero llega en abril Y tú no puedes licitar Mientras no llega el dinero Entonces la empiezas a construir Se empieza a llenar la colonia Y los padres de familia Dicen Oye Yo quiero que mi hijo Venga acá Oye Pero es que tu hijo Está en el otro Faccionamiento No Yo quiero que venga acá Oye Pero está en tu otro No Yo quiero que venga acá Y tiene razón Al final de cuentas Nos toman la escuela Y nos obligan a construir más Y la otra escuela Del otro Faccionamiento Pues le baja la matrícula Entonces es un fenómeno De movilidad Muy complejo Sí Ya lo creo Fíjate que no lo habíamos visto Pero sí es complejo Que tienes que estar En el día a día Para no generar Pues molestias Si hay molestias En un inicio de curso escolar En Quintana Roo Es realmente difícil La cantidad De cosas que pasan Que con toda la planeación Que puedas tener Te la desborde a la gente Oye Pero Con esa experiencia Que están teniendo ustedes Ahí O que tuvieron ahí En solidaridad De involucrar A los constructores Vivienda En la construcción De escuelas Si ellos Se prestaron A esto Pues es para Es un ejemplo Para fundamentar Que en la reglamentación De la construcción De fraccionamientos El fraccionador Se vio obligado A dotar De una escuela O sea Al menos en lo mínimo Indispensable Para darle educación A las familias Que van a comprar O que van a vivir Ese fraccionamiento Es una fortaleza De fraccionamiento A tener una escuela No es más Le sirve de argumento De venta brutal Con toda seguridad Que tu hijo Se vaya caminando A la escuela Pues más rápido Compras Y ese ha sido Mi argumento Cuando platico Con los empresarios Es oye Una escuela te ayuda Claro Te ayuda porque No es lo mismo Que tú trates De vender una casa Que no tenga una escuela A doscientos Trescientos metros A que trates De vender una casa Que la escuela Más cercana Esté a un kilómetro O dos kilómetros La cantina También que esté cerca Eso es un ejemplo ¿Qué es lo que hace Lo que ha hecho falta En ese sentido? Hace falta Que haya coordinación Entre la autoridad Municipal La autoridad educativa Y los constructores Bueno Y también Hace falta Que no haya corrupción Porque si de repente Le dices Pues es que Éntrale para la licencia De construcción Éntrale para el permiso De agua Éntrale para A la hora que le dices Dame una escuela No, me cuente Más a favor Por eso Más a favor De que esto se reglamente Porque ya no Lo dejarías a criterio Del constructor Lo obligarías A hacer esta Es importante regularlo Porque Si nos da Mucho problema Iniciar una escuela En un fraccionamiento nuevo Siempre estamos Detrás de Y por más Que te quieras apurar Los tiempos De licitación Están muy marcados A que llegue el dinero Y el dinero Para construir escuelas Llega en abril En mayo En junio Y sobre todo Que no les dejen Los terrenos Más escabrosos Esta explicación Que has dado Fíjate que ha sido Muy buena Porque En más de un programa Hemos tenido aquí A padres de familia Que se quejan De que escuelas Con cierto prestigio En el centro de Cancún Están a punto De cerrar O ya cerraron Un turno Y entonces Bueno Ahora se explica Uno Si te quedan Dos aulas O te quedan Tres Y tienes que Cargar con el mantenimiento De todas las que hay Porque la gente Ya se salió del centro Y se fue Estos fraccionamientos Y los pocos Que quedan Exigen que la escuela Esté abierta Con todos los grados Entonces Hoy creo que Debemos empezar También a comprender Esta situación Porque aquí han venido Es interesante La explicación Es paradójico En Cancún Nos debe crecer La matrícula A aproximadamente Un 4% Y cierro Creo que cerramos Como 6 escuelas 5 o 6 escuelas Es como si no es No está relacionado Oye Es contradictorio Como creces Y cierras Lo que pasa Que tengo que cerrar Donde ya no tengo La matrícula Porque no puedo Obligar a los padres De familia Hay un programa Hay un programa De distribución De los niños Que es totalmente Impersonal Para evitar Pues Ayudar a gente Que de una manera Afectando a los demás Entonces Todos entran Entran en un sistema Y el sistema Los distribuye Y tiene un 95% De efectividad Pero hay un 5% Que es el que nos Genera una Desestabilización Que son los que van A hacer cola A la secretaría Iniciando el curso escolar Porque quieren cambiar A sus hijos A otra escuela O van a la escuela Y presionan A los directores Para que los inscriban Y bueno Todos Somos Somos papás Entonces siempre quieres Lo mejor para tu hijo Y tratas de buscar lo mejor O sea yo no Yo entiendo Esa actitud De las personas Pero no podemos Darle respuesta De manera inmediata Porque respondemos A una planeación Y a un horizonte Limitado De dos recursos El económico Que es importante Y el de los maestros Que es mucho más importante Y que también está relacionado Con lo económico Nos vamos a un corte Enseguida De los estados Y que también está relacionado Y que también está relacionado Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Gracias! ¡Gracias! Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Hubo otro reclamo En esta comparecencia de Aurelio Nuño Fuerte Porque Bueno, sabemos lo que está pasando en Oaxaca Con los maestros de la CENTE En otros lugares Las agresiones Que se han dado contra estudiantes En varios puntos de la República Y le pregunta el senador Bartlett O le Quiere que Si el sistema educativo va a seguirse respaldando Con la protección policiaca Y si va a seguir siendo motivo de persecución Cuando existen inconformidades Por parte de distintas autoridades ¿Qué tanto vamos a pretender educar a un pueblo con la policía al lado? En mis tiempos se hablaba de La letra con sangre entra ¿No? Y te daban los maestros Tus cates Por ahí entro Bien dados además Y qué bueno que nos lo dieron Hoy bueno, pues que si los derechos humanos Que los papás Como no tienen el tiempo para educar a sus hijos Pues tampoco permiten que se los eduquen los demás Y Pero Pero si vemos una Una situación así De 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 participación policiaca En el ramo educativo No es el caso De Quintana Roo Pero si es el caso en el país ¿Cómo se dan estas cosas? Bueno, tenemos que distinguir entre lo que es legal Y lo que es ilegal La principal obligación de un gobierno Municipal, estatal o federal Es mantener el orden Lo que esté Fuera de lo legal Pues las fuerzas del orden tienen que intervenir Para poder Controlar Y lo que esté dentro de lo que permiten las leyes Dentro del derecho Del libre derecho de manifestación que tienen las personas El libre derecho de expresión que tienen las personas Yo creo que hay que dejarlos fluir Aquí en Quintana Roo No tenemos el problema Pero lo tuvimos Lo tuvimos hace dos años Parece que fue hace muchos años Pero fue hace dos años Y A mí ya no me tocó ese movimiento En cuanto a que los maestros estén En las calles Pero sí me tocó Trabajar mucho con Con los compañeros maestros que estaban en este movimiento Llegar a recomponer la situación como estaba ¿No? Porque sí estaba descompuesta ¿Te acuerdas? Y el tema Cuando la reforma Lo caliente de la reforma ¿Cómo no? ¿Tú nos cerraba la carretera? Y el tema, Lidia, no es No es cerrarse ante la diversidad de pensamiento Dentro del magisterio en Quintana Roo Tenemos en educación básica Dieciséis mil compañeros Los cuales es obvio Que no todos pueden pensar Y no todos pueden apoyar una misma situación Sino que Bueno, pensar lo mismo Pensar lo mismo No, pero bueno, pensar apoyar una misma situación Bueno, pensar lo mismo Hay pensamiento Muy variado Muy distinto El cual tienes que escuchar Y tienes que construir con ellos Las veces que De alguna manera Ellos han salido A las calles A manifestar O apoyar algún movimiento nacional En el tiempo que llevo como secretario Lo han hecho con mucho respeto Lo han hecho en horas Prácticamente fuera de sus horarios de labores Y son maestros Son maestras Que tienen esa forma de pensar Apoyan esa causa Y está bien que lo hagan Qué bueno que hay una diversidad de pensamiento En el magisterio No todos pueden ser Ser iguales Y te ayuda a construir Cuando tienes la diversidad Y también te ayuda a ver tus errores Cuando te equivocas De una manera más fácil Tus errores cuando te equivocas Entonces tenemos que trabajar con eso En México también Oaxaca creo que es un caso muy especial Por todo lo que se dio Oaxaca, Guerrero, Chiapas Por todo lo que vive en esos estados Pero creo que la El enfoque que tiene el gobierno federal Es ese Tratar de construir Con los maestros Mira Antes de la reforma educativa Y no me gusta hablar del pasado Porque yo no estuve Entonces hay muchas cosas que se justificaban Y que yo no puedo criticar Pero no son críticas Son observaciones Yo siento que los maestros Antes de la reforma educativa Estaban como inmersos en una burbuja Estaban incomunicados Les daban la información Que se les quería dar Tanto por la autoridad Como por los sindicatos Eran utilizados Para temas muy distintos A la educación Pero la reforma educativa Esa burbuja se rompe Y todos están en el mismo piso Todos en el piso parejo Para poder ser mejores docentes Para poder ejercer su vocación Pero también eso Hace surgir Pensamientos O formas de pensar Distintas A las que Estábamos acostumbrados A escuchar Y lo cual Para mí Qué bueno que existen Qué bueno que hay Todavía compañeros Que manifiestan Este sentido crítico Ante las acciones Que se están tomando Porque nos ayudan a construir Yo con ellos He construido muchísimo Mucho de lo que se ha logrado En este año y medio En la gestión Que me ha dado la oportunidad El gobernador Roberto Borges Y un marco De poner el ejemplo Son maestros A final de cuentas Y los maestros Son instituciones sociales Entonces tenemos que darle Ese respeto Hay una cuestión Que es también Sobresaliente En el ramo educativo Y en el por qué Tantas de las presiones De los maestros Y su participación Dentro de nuestra sociedad Las elecciones En los procesos electorales Los maestros Tienen una Una gran influencia No solamente Por lo que puedan hacer En las aulas Que tal vez sea lo mínimo Sino porque Si recordamos La mayoría de las casillas Se instalan en las escuelas En prácticamente Todas las mesas De las casillas Existe por lo menos Un par de maestros Entonces resulta Que los procesos electorales También están en manos Del maquiterio Y es algo que Bueno pues los líderes En su momento Aprovecharon Y aprovecharon muy bien Pues para conseguir Todas estas prebendas Que uno se preguntaba Una y otra Y otra vez ¿Cómo es posible Que se las den? Bueno pues es posible Porque las casillas Se instalan en las escuelas Porque en cada mesa Hay por lo menos Dos maestros Porque gran parte De los procesos electorales Descansa en el maquiterio Y entonces Bueno Vemos ahí Como pues personajes Como el propio Aurelio Nuño Puede tener sentidos De demagogia Fuertes Porque sus aspiraciones Pueden verse colmadas Con el respaldo Del maquiterio Entonces Sí me parece que En el caso Que mencionas De tener acercamientos De que si ellos Estaban en una burbuja Pues es una burbuja Construida por el propio gobierno Y la reforma educativa No deja No impide Que se Mantenga su utilización Dentro de los procesos electorales No lo impide No lo impide Yo creo que ya se rompió Y el maestro Tiene mucha más Influencia Política Del que te imaginas Porque Un buen maestro Se comunica Con 40 padres de familia No pero ya no lo hacen Pero no porque sean malos maestros Sino porque tienen restricciones Aquí no los han comentado No, no, no O sea Un maestro Tiene mucha influencia No solamente En materia De lo que se instala En las escuelas En las casillas Tiene mucha más influencia De lo que te puede Es más importante La influencia de las casillas Que la que pueda tener verbal Porque la que puede tener verbal Es como la del cura Que durante mucho tiempo Se pensó Que los curas Tenían una influencia Bárbara Es en redes sociales A través de Las formas de comunicarse Con padres de familia Este Los maestros Si tienen una influencia importante Muy importante En todas las definiciones Que se puedan dar Pero Yo creo que Lo que hace el secretario Aurelio Yo no creo que sea Un tema de demagogia Yo creo que es un tema Porque yo lo hago Yo voy Un promedio 12, 15 escuelas A la semana Y es un ejercicio Muy cansado Muy difícil En lo particular Yo voy a la escuela Y saludo Maestro por maestro En sus aulas Saludo a los niños No a todos Pero bueno Les doy un Un pequeño mensaje A cada salón Recorro toda la escuela Me dan las necesidades Trato de cumplir Con las necesidades Que nos dan Y es un ejercicio Que te hace Cercano a los maestros En el lugar Donde los maestros Están dando La cátedra Te lleva a su escuela Y llegas A ver escuelas Que algunos No tienen abanicos Otros les faltan Ventanas Otros los niños No tienen sillas Que si tú no vas Es muy difícil Que te puedas enterar Porque hasta eso Los maestros Son muy institucionales Cuando tienen carencias Prácticamente Se guardan Las carencias O sea Ellos mismos Tratan de solucionarlas Porque nunca tuvieron O pocas veces Tuvieron un acercamiento Con la Con lo que le llaman Autoridad educativa Que yo le digo Yo soy un compañero más Pero bueno Con la autoridad educativa Entonces si es muy importante Ir a las escuelas Es muy importante Ir a las escuelas De sorpresa Y no precisamente Para Para sorprender a los maestros Porque yo A todas las que he ido He estado Han estado Aplicados los maestros Dando sus clases Afortunadamente En Quintana Roo Tenemos muy Muy buenos maestros Llegas Y te das cuenta De la situación real De cómo está la escuela Ves a los niños Comiendo En un escalón Ves a los niños Jugando en un área Donde hay piedras O sea Lo ves Y eso te sensibiliza Y te pone empatía Con ellos Pero también los maestros Se dan cuenta De que al menos Quieres hacer las cosas Y que tratas de estar diferente No es tanto por eso Es nada Yo creo que El secretario Está muy bien Lo que está haciendo Lo tiene que hacer más Él ya lo dijo Que lo va a hacer Es muy complicado Pues si para un servidor Es complicado Aquí en Quintana Roo Pues para él Va a ser mucho más complicado Hacerlo en toda la república Pero sí es muy importante Que un secretario Pise las escuelas Sienta a los maestros Sienta al director Sienta a los padres de familia Y ve a los niños Creo que es una De las mejores formas En que una autoridad Se puede legitimizar Con los maestros Pues sí Que pise las escuelas Y que las haya pisado antes ¿Verdad? José Alberto Nos gustaría que nos dijera Es un breve recuento Comentabas de que La reforma educativa Entre otros De sus efectos Entre uno de sus efectos Fue poner orden ¿Cómo estaba antes Este desorden? Puso orden Vámonos al corte Había desorden Sí, vámonos Y ahorita regresando Excelente Que nos hable del orden Estado de los estados Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete! 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 Todo México desde Quintana Roo en estado de los estados A ver como se puso orden El principal problema que teníamos era el económico El que más se veía, no es el principal problema El principal problema era el económico, había un déficit anual Presupuestal de 1200 millones de pesos Dinero que el gobierno del estado tenía que poner Y eso lastimó las finanzas del gobierno del estado No solamente Quintana Roo, de todos los estados del país ¿Y por qué era ese déficit? ¿En qué se originó ese déficit? Antes había una doble negociación salarial El CENTE que es el sindicato mayoritario Hacía una negociación en la Ciudad de México De las prestaciones federales que tenían los maestros Y lograba unos aumentos Y luego aquí en Quintana Roo Hacía una negociación local con las prestaciones estatales Que fueron creciendo mucho más que las federales Llegó un momento en que el gobierno del estado tenía que pagar 1.200 millones de pesos al año Para poder cubrir esas prestaciones estatales Eso pues no fue en Quintana Roo, fue en todos los estados Y generó que no solamente las secretarías Quedaran prácticamente en déficit Sino que también las finanzas estatales Quedaran en déficit en varios estados A raíz de eso nace el FONE El Fondo para Nómina y Gasto Operativo Y con el FONE logramos conciliar Todas las prestaciones que recibían los maestros Tanto estatales como federales Y todas las absorbió la federación Y ahí generamos un ahorro De poquito más de mil millones de pesos Hay 200 millones de pesos Que todavía el estado tiene que aportar Porque le pagamos a jubilados Se le sigue dando un pago A homologados Honorarios de maestros Que no puedo conseguir plaza federal Y tengo que pagar un honorario Para ponerlo en una escuela Que es la parte que seguimos pagando en el estado Pero con esos mil millones de pesos de ahorro Pues ha sido una forma ¿Algún el tirote? No, claro El secretario de educación Pues ya no se preocupa cada 15 días Que era terrible para mí Estar viendo cómo se iba a completar la nómina Para poder pagar A mí me tocó 2014 Bajo el anterior esquema El FONE entra en 2015 Y afortunadamente Quintana Roo fue uno de los estados más avanzados Entonces con nosotros no tuvimos tantos problemas Todavía hay algunos rezagos Pero vamos muy bien, creo yo Y ha sido una gran solución financiera A los problemas que teníamos Y el otro desorden El más importante Era el desorden que había con los maestros Porque nosotros teníamos en oficinas centrales Como a 300 maestros que trabajaban De manera administrativa Y está bien Hacían un trabajo y lo hacían muy bien Pero cobraban con su plaza docente Entonces teníamos un maestro Que tenía un nivel 7E De carrera magisterial Que es el más alto Y que ganaba 50 mil pesos Haciendo la función de un jefe de departamento Que el gobierno del estado se le paga 15 mil pesos Por un decir Y ese maestro en vez de estar en su aula O esa plaza, no el maestro La plaza, estar en un aula Estaba haciendo un trabajo administrativo Entonces todo ese desorden Nos generaba que no haya maestros En algunos salones con plaza Lo cual teníamos que pagar por honorarios O sea, nos incrementaba el déficit Y se ha hecho todo un proceso De poder regresar a todos estos maestros Al aula, otros se jubilaron Otros prefirieron cambiar sus plazas Y me dijeron No, yo no quiero ser maestro Te doy mi plaza de maestro Te doy una plaza administrativa También se hizo así De tal manera que Pues que todos estén donde deben estar De acuerdo a la función Por la cual se les está pagando Y eso ha sido un trabajo Muy, muy complicado Muy difícil Porque Negociaciones difíciles a veces Es que mucho Mucho de ello Que se toquen los intereses No, no, los intereses quedaron Totalmente cortados O sea, no obedecemos A ningún tipo de interés Pero sí Pues te parte el corazón Que una Como a eso llegue Oye, necesito quedarme acá Porque mira Tengo este dictamen de liste En el cual ya no puedo dar clases Porque ya tengo voz Por decir Cámbiame la actividad Todos esos procesos Han sido muy Muy detallados Muy complejos Muy personalizados Y en un lugar Donde trabajan 16 mil personas Pues obviamente Es muy difícil salir Rápido Pero Lo estamos haciendo Falta mucho todavía Falta ordenar las secundarias Estamos trabajando en ello Hay muchos compañeros Que Tienen clave de intendente Porque era la que había Ah, te contrato como intendente Pero vas a ser prefecto Entonces Le estamos pagando como intendente Y hace la función de prefecto O de bibliotecario O de secretaria Hay un desorden todavía Que estamos tratando de Porque también necesitamos presupuesto De ir ordenando Y es muy meticuloso Y es un proceso Que no dura 6 meses ¿Cuánto tiempo crees que lleve? Como 3 años fácil 3 años más Poder Este Poner a cada quien En la clave que le corresponde Porque también tengo 151 intendentes Que los tengo por contrato Desde hace 10 años 8 años 9 años 10 años 7 años 5 años Bajándolos Que no tienen plazo ¿Y estos que eran antigüedad? ¿O no? No ¿Sí? No, no Pero por supuesto que no Es lo que queremos Es tratar de protegerlos Con una plaza Pero no la tenemos Y ya afortunadamente Con los sindicatos Llevamos una buena relación En cuanto a eso Y vamos ahí Analizando Con justicia Que es lo que corresponde Para poder Entregarse Pero creo que eso era Lo más difícil El poner orden En materia de 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 que cada quien haga Lo que le corresponde hacer De acuerdo a lo que sabe hacer Y a lo que se le paga Y también preparar A la secretaría Para lo que venía Fuimos el primer estado Que generó Un área específica Del servicio profesional docente Para ser receptora De todas las evaluaciones Que se hacen Tanto de ingreso Permanencia Reconocimiento Estímulos Todo lo que se practica En las escuelas De planea De planea Etcétera Quintana Roo Tiene una área específica Que atiende ese tema Y que nos ha permitido Pues no tener tantas complicaciones Como la tienen Otros estados Tía, te dices que Para terminar Por ejemplo Esta situación De poner a cada quien En el área Que le corresponde Y que reciba El salario Que le corresponde Y que tenga Las prestaciones Que le corresponden Etcétera Te llevarías Tres años Aquí es en donde Me parece Que la educación Es un tema Tan sensible Que una vez Que ya conoces Y que has mostrado Cierta eficiencia Y que llevas Las cosas Por un camino Oye Te vas Y llega otro ¿Pero por qué se va? No, bueno Porque es lo lógico ¿No? Sí Vienen los cambios Vienen muchas cosas Y te vas Y mientras empiezan A aprender Lo que él ya aprendió Y bueno Y ya llevas Un camino Tienes un trato Con un determinado Carácter Con un determinado Lenguaje Al que también Los interlocutores Ya se acostumbraron Y luego Se tiene aspiraciones Políticas también Y llega otra persona Y este Y desactiva Todo eso Y es volver A empezar O aunque no lo desactive Pero va a empezar A conocer Es Es otro retraso Es la parte más difícil Creo yo No solamente La escuela de educación De toda la administración Pública La falta De continuidad De las personas Que en teoría Deben tomar la decisión Pero yo creo que Debes armar un equipo De trabajo En el cual Que cuando Me dio la oportunidad El gobernador De estar en la secretaría Yo no llevé a nadie Yo no llevé a nadie Mi equipo de trabajo O mis compañeros Que he trabajado En los distintos cargos Que he tenido Han sido siempre Con los que están O sea No llevo gente Y acarreo gente A otro lugar Para meterla Porque creo que Los cargos Educación Salud Salud El alcance Yo lo que tengo Tenemos Tenemos hasta ellos Que la secretaría Profesional Docente Pero para que Platiques con padres De familia Que están inconformes En varios renglones Y que se los aclares Y se los dejes Muy parejito Con mucho gusto De repente Vienen con nosotros Pero nosotros No tenemos las respuestas Si pero me las pueden pasar Con mucho gusto Si alguna Alguna persona aquí Me manda un whatsapp Con los datos Del padre de familia Dile a donde Dile a donde Bueno mi teléfono Es el 983 700 5926 Otra vez 983 700 5926 Trabajo a base De whatsapps Me pueden mandar La información allá Y ya sea que yo Me reporte Si claro Ya sea que yo Me reporte O alguna persona Que le debe Solucionar el problema Se le va Se le va a llamar Y mi correo es Chetumal Es muy sencillo Chetumal 1968 Arroba Hotmail Punto com Y creen Naciste en 1968 Ah con razón Este Y nací en Chetumal Entonces Y en Chetumal Chetumal En el hospital Morelos de Chetumal La capital del estado Y créame que La gente que trabaja Tanto en la Secretaría Hemos hablado de educación Pero también vemos cultura Eso te iba a preguntar Antes de concluir el programa Ya se lo va Se debe quedar la Subsecretaría De Cultura En la Secretaría de Educación No Yo creo que Que la Subsecretaría de Cultura O sea tenemos una gran interacción Y todo lo que Se quedó rezagado Por la fusión que tuvo Con la Secretaría de Educación Por el Movimiento Magisterial Porque También la Cultura Se afectó Porque el momento En que se fusionan Se da el Movimiento Magisterial Y se paralizan Todos los procesos De la Secretaría Y bueno Volverlos a revivir Primero se dio la prioridad A la cuestión educativa Y luego Se metió a lo cultural Pero ahora estamos En una dinámica Muy importante De eventos De reparaciones De mantenimientos De construcciones Que es como Debería funcionar siempre La Subsecretaría de Cultura Que también hay un gran Equipo de trabajo ahí Por eso ¿Debe quedarse como Subsecretaría o ser secretaria? No Debe ser un instituto Un instituto Para un servidor Un humilde comentario De un servidor Por la experiencia Que tengo en la administración Pública Una secretaría Se sectoriza A todo un estado A toda una cuenta pública Y su operatividad Disminuye terriblemente En cambio Cuando eres un instituto Que eres Tienes personalidad Jurídica propia Te puedes mover más Estás más cerca de la gente Claro Y puedes captar donaciones Y cultura Exactamente Y cultura Como estaba antes Exactamente Y cultura Es una instancia Cultura es una instancia De total y absoluto Contacto con la gente Y la forma más cercana De estar con la gente Es a través De un organismo descentralizado Bueno La propia secretaría Tenemos Somos un organismo descentralizado Si está el membrete La secretaría De educación y cultura Pero hay una Un organismo descentralizado Que se llama Servicios Educativos De Quintana Roo Que es donde entra Todo lo que es Educación básica Ahí están todos los maestros Bueno estamos nosotros También ahí Todos Por eso tenemos esa No libertad Porque bueno Esa posibilidad Esa posibilidad Esa facilidad De estar cerca Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ustedes Y muchísimas gracias Por la oportunidad Julio Muy buena mañana Donde nos den Rapidísimo Y en Radiofórmula Es el teléfono Es el teléfono Es una herramienta Valiosa Para que puedas Estar cerca De lo que están Haciendo tus hijos En las escuelas Que también es un tema Que me gustaría Más adelante Que me traigan A los papás Y platicamos Con los papás Porque hay muchas cosas En las cuales Creo los papás Podemos trabajar Para que nosotros Estén mejor En las escuelas Las escuelas Son vitrinas De los problemas sociales Que ocurren En cada ciudad Y estamos Tengando problemas Muy graves Que necesitamos mucho La participación De tus padres de familia Para que eso Se pueda emitir Ahora mismo Nos ponemos de acuerdo Con la fecha ¿Te parece? Jorge González Tú ya desayunaste Pero yo no Tú no No, así que me llevas Y paga, ¿verdad? Así es Gracias Él sí paga Gracias No, ya no Ya no puedo hablar